¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Entonces, como les había prometido Hoy le vamos a poner una orejita a mi cachorrito Mayday Entonces, para que aprendan cómo se hace Y eso es todo Entonces, aquí está Mayday Ya le puse la primera orejita Ahora les muestro bien cómo queda Entonces les voy a enseñar con la otra Pero el proceso es el mismo Para las dos orejas, ¿listo? Entonces aquí, con la ayuda de mi novio Procedemos primero a A doblarle la orejita Al cachorrito Cuando le doblan la orejita al cachorrito Siempre va a haber una membranita Si la miran Partimos la oreja justo por ahí Por donde está esa membranita Que es la que va a hacer que la oreja se quede bien puesta Posteriormente procedemos a pegar una cinta Entonces, por el lado Por la parte de afuera Pegamos una cinta Bien, que quede bien sujeta Que no vaya a despegar Listo, parceros Entonces, posteriormente Pasamos una por la parte de arriba Quieto Mayday Pasamos una por la parte de arriba Para que quede bien asegurado Entonces, no se les olvide Es justo por donde pasa la Por donde encuentran la La membranita Al abrir la oreja Entonces aquí Le aseguramos con otra capa Para que quede bien sujeta Y no se la vaya a sacar Porque si se dan Cuenta en este momento Está un poquito inquieto Y después se rascan y todo Entonces es mejor asegurarle bien Para que no se la pueda sacar Quieto Mayday, quieto Esto es para los Para las personas que Prefieren no hacerle cortar Las orejitas a su cachorrito Pues en este caso Con mi American Pitbull Terrier No tengo pensado hacerle Cortar las orejas Entonces La verdad no No es que esté en contra Pero Tampoco a favor Pero si me da como pena Entonces prefiero colocárselas Hacia atrás En forma de rosita Y entonces Miren ahí como queda Ya con las orejitas Puestas hacia atrás Y eso es todo Parceros Entonces Entonces Ya les estaré grabando Otro video De como va El proceso de crecimiento De este Hermoso cachorro American Pitbull Terrier Muchas gracias Y hasta pronto Y hasta pronto